Las 7 verduras que tienen menos carbohidratos, a diferencia de otros grupos de alimentos, las verduras no destacan por ser alimentos especialmente ricos en hidratos de carbono. De hecho, la mayoría de las verduras tienen muy pocos gramos de hidratos por cada 100. Sin embargo, tener controladas cuáles son las que menos carbohidratos aportan a tu organismo puede ayudarte a llevar una dieta más equilibrada. Por regla general las verduras de hoja suelen ser muy bajas en carbohidratos, hablamos del berro, las hojas de nabo la lechuga. Las verduras con menos carbohidratos son también las menos calóricas y en consecuencia, son las verduras que menos engordan. Las 7 verduras que tienen menos carbohidratos son la siguiente, berro, hojas de nabos, lechuga, apio, calabacín, champiñón, rábano. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.